Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Countach 504 Valvole que está buscando nuevos propietarios bueno, como sabemos el coche super deportivo del póster del dormitorio ahora es un premio con medio millón de dólares para una flota de coleccionistas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, las puertas de tijera comenzaron con el Lamborghini Countach técnicamente debutaron con esta obra maestra de Marcelo Gandini unos años antes pero nunca un diseñador automotriz había insistido en bisagras verticales y puntuales hidráulicos para mantener una puerta en su lugar no tenía sentido práctico en el año 1974 y aún hace que las marcas automotrices de seguro se sientan aprensivas en este 2022 y bueno, este Countach 500.004 Valvole año 1987 se vende por el doble del precio del nuevo Huracán Técnica ya que posee dos puertas que se abren de forma correcta está en el sitio web Brina en Trailer cuyo enlace se encuentra aquí tranquilamente sentado en Seacong, Massachusetts listo para recrear la película Cannonball Run el postor ganador obtiene un DVD de esta misma cinta del año 1981 en sí misma una recreación de la misma, de la mismísima Cannonball Run incluso los mejores son las bujías nuevas, los nuevos neumáticos, los no neumáticos P7 Pirelli de época correcta con los escalonamientos más extremos jamás visto en la parte frontal tiene medida de 225 y en la parte posterior 345 y todo en condiciones vertiginosamente inmaculadas excepto uno de los retrovisores con accionamiento eléctrico el esquema rojo sobre bronceado se llama Rosso Sibiglia Sul Senape así que practica esas palabras durante los primeros kilómetros existen alrededor de 7000 kilómetros en su odómetro y luego en un 4 valvole, 4 válvulas por cilindro 48% en total sacando mucho más potencia de su bloque tipo B12 de 5,2 litros y ayudando a producir la voce más piadosa de cualquier coche superdeportivo de los 1980 Lamborghini fabricó 610 ejemplares Countach con especificaciones QV entre los años 1985 y 1988 con solo 66 con inyección de combustible y este modelo es uno de ellos al igual que todos los Lamborghini tipo B12 construidos hasta hace algunos años la fábrica no incluyó el manejo y la agilidad pese a los dos asientos que flotan a centímetros del suelo y las ruedas marca Oz en su diseño perforador de teléfono algunos dueños del modelo Countach están enojados por trabajar con los pedales y la dirección que adaptaron la asistencia eléctrica y aflojaron los cables del acelerador el vendedor de este modelo no es uno de ellos bueno, faltando una semana para que termine la subasta de cara al siguiente lunes 25 de abril la oferta actual es de 500 mil dólares algo así como 300 millones de pesos chilenos un pequeño consejo para el próximo propietario de este coche se recomienda la eliminación inmediata de las extensiones de los paragolpes estadounidenses Gandini no estaba preocupado por aquella ley de paragolpes diseñada para ayudar a los conductores a no dañar la carrocería para estacionar sin embargo, el Lamborghini pensaba que las puertas de tijera ayudaban a la visibilidad hacia atrás para que el conductor pudiera asomarse y descansar en el umbral mientras pisaba el embriague sabiamente, en lugar de una atroz cámara de respaldo adicional el vendedor reemplazante el vendedor reemplazó el puntual de la puerta del lado del conductor la parte más importante de un coche de este modelo y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera chao chao